En mi casa de infancia, siempre la familia con la que yo vivía siempre cantaba ópera, escuchaban los discos de pasta, se escuchaba mucha música clásica y se escuchaba la ópera. Pero yo recién vi ópera cuando empecé a estudiar teatro. Me recuerdo haber visto una de las primeras óperas que vi en el Colón, fue una ópera de Wagner, muy interesante. Y me gustó mucho ese mundo. Digamos, la ópera, como sabemos, es teatro cantado. Y después fui llevándome el teatro, la música, tal vez esa infancia, a ese espectáculo grande que es la ópera. Especialmente por lo musical, por la pasión que contiene. Y me formé en el Teatro Colón, después me formé también en Italia, en la escala de Milano y en el Píscolo Teatro de Milano con un gran regisseur que se llamaba Giorgio Streller. Y que fue para mí un antes y después. Después volví a Buenos Aires y, bueno, fue difícil ubicar un espacio en la lírica hasta que despacio empecé a dirigir el Teatro Argentino de La Plata, empecé a dirigir en distintos teatros de nuestro país, volví al Colón, dirigí también la ópera de Cámara de Colón. Y ahora estamos con este proyecto tan interesante que es una ópera federal. Es decir, pensar que solamente el Teatro Colón y el Argentino de La Plata hacen ópera es de una gran ignorancia, teniendo estos hermosos teatros que tenemos como el de Corrientes, estos bellísimos teatros con fosos, preparados para hacer la lírica. Así que justamente es de una gran alegría para mí y siento que es una tarea fundacional esta que estamos compartiendo con los distintos secretarios de Cultura, directores de los teatros, directores de orquestas, tratando de lograr, de generar una ópera federal. Es decir, que cada vez se logre que en cada provincia canten artistas locales y que hagan por lo menos tres óperas en el año. Y que después se puedan intercambiar y artistas que son de una provincia pasen a la otra, que nosotros vayan a Buenos Aires y que tengamos nosotros un movimiento lírico, que recuperemos ese movimiento lírico que hubo en nuestro país. ¿Por qué esto? Y bueno, porque la ópera en esta época de tanta tecnología, en esta época de un mundo tan frío, de un mundo tan violento, tal vez la ópera que es artesanal, que es un trabajo que se hace con esfuerzo y amor, en el cual no hay un solo director, hay varios directores y todos nos unimos para que, pensando en un público, tal vez todo eso pueda ayudarnos a recuperar una mejor calidad de vida. Desde que la ópera, por ejemplo, no tiene micrófonos, hay una orquesta de 60, 70 músicos, toda esa energía es una energía casi que tendría que ver con la naturaleza. Entonces, el hacer la ópera no es algo elítico, es hacer un gran espectáculo donde trabaja mucha gente, son muchas familias las que vienen porque trabaja mucha gente. Y es una especie, es el lugar, la ópera es uno de los espectáculos más completos y más difíciles porque exige de grandes voces, de voces trabajadas, y una voz le lleva a un cantante 20 años de formarse, un director de orquesta, lo mismo. Todos nosotros tenemos que transitar todo un proceso anterior hasta llegar a poder manejar la ópera y disfrutar de la misma. Y en ese proceso hay lugar para todos, desde el niño que por ahí entra al escenario sonriendo, como nosotros tenemos una niñita acá, Catalina que entra con los malabares y tendrá 7 años Catalina. Y bueno, desde Catalina que está viendo y mamando de nosotros este intercambio, porque hay ciertas cosas en el arte que se aprenden no con la lectura, se aprenden en el trabajo vital, en la alegría de compartir, en el aprender y equivocarse, en el equivocarse y aprender es equivocarse. Bueno, me encanta el Teatro de Corrientes, esta no es la primera vez, como decías. He venido a veces como jurado del carnaval y bueno, ahora vengo a hacer las óperas. Y he venido en distintas oportunidades. Vine cuando yo era muy joven con el ballet de cámara del Teatro Colón y hacía luces en ese momento. Después hicimos Hensel Gretel, bueno, muchos trabajos, ¿verdad? El Matrero. Y me alegra mucho porque este teatro está tan cuidado. Tiene las cosas básicas que necesita en un teatro. Una muy buena iluminación, un muy buen escenario, camarines, disposición técnica. Y está todo cuidado, es una joyita este teatro. Así que da placer trabajar acá. Y este teatro que ha sido también construido por estos antiguos inmigrantes italianos que los construían porque venían las compañías de Europa, las grandes compañías, hacían el recorrido por todo nuestro país. Y para eso necesitaban fosos de orquesta, necesitaban escenarios. Así que esto sería la recuperación de un arte que si no va a morir. Pero ¿sabes por qué no muere? Porque la ópera nos recuerda siempre las cosas fundamentales de la vida. No se habla del amor, de la verdad y de la justicia. ¿No es cierto? Valores que nunca se van a modificar. Entonces, la gente se va a cansar un día de ver la tele, de comprarse el más grande, el más chico, la pantalla. Y un día cuando viene a ver la ópera, ¿no es cierto? Empieza a recuperar el sentido que tiene el arte. A mí me encantan las televisiones y las telenovelas. Pero de todos modos, uno no puede comer siempre lo mismo. Es decir, tiene que existir todo. Y para poder crecer, cultivarnos, necesito que a veces para algunas cosas hay que hacer un esfuerzo. Hay que decir, bueno, hoy no tengo ganas de salir. No, voy a salir, voy a ir, voy a ver con qué me encuentro. Y estate seguro que me voy a llevar en una emoción en el alma.